Santa María Goretti, la luz de la pureza y el martillo. En el vasto panorama de los santos y las santas, que han dejado una huella indeleble en la historia de la Iglesia Católica, una figura destaca por su inquebrantable fe, su pureza y su valentía. Santa María Goretti, nacida en 1890 en Italia. Su corta vida de apenas 12 años, estuvo llena de virtudes y sacrificios que la llevaron a convertirse en un ejemplo perdurable de santidad y coraje para las generaciones venideras. A través de su vida y martirio, Santa María Goretti nos enseña la importancia de la pureza y la fuerza de la gracia divina para superar las pruebas más difíciles. La infancia y los primeros años María Goretti nació el 16 de octubre de 1890 en Corinaldo, un pequeño pueblo de Italia. A temprana edad, su padre falleció, dejando a su madre y sus hermanos en una situación económica precaria. María asumió rápidamente responsabilidades domésticas para ayudar a su madre y cuidar de sus hermanos menores. Su devoción a la Virgen María y su amor por la oración fueron evidentes desde muy joven, lo que le ayudó a encontrar consuelo y fortaleza en medio de las dificultades. En 1902, la familia Goretti se mudó a un pueblo llamado Ferreire di Conca, donde vivieron junto a la familia Serenelli. Aquí es donde la vida de María dio un giro trágico. Un día, mientras su madre estaba afuera trabajando, un joven vecino llamado Alessandro intentó violarla. María, en defensa de su pureza y en un acto de heroísmo, resistió valientemente. Alessandro, cegado por la ira, la apuñaló varias veces antes de huir. Aunque gravemente herida, María fue encontrada por su madre y fue llevada al hospital. Durante sus últimos días en la tierra, María perdonó a su agresor y expresó su deseo de que ambos se encontraran en el cielo. Esta actitud de perdón y amor, incluso, en medio de sufrimientos inimaginables, muestra la profunda fe y virtud de María. El impacto y la santidad reconocida Después de su muerte, la historia de María Goretti se difundió rápidamente por toda Italia y, posteriormente, todo el mundo. La valentía de una niña que eligió morir antes que renunciara a su virtud, resonó profundamente en los corazones de muchas personas. La iglesia católica reconoció la santidad de María Goretti y la proclamó santa el 24 de junio de 1950, convirtiéndose así en la santa más joven canonizada en la historia. La influencia y legado Santa María Goretti se ha convertido en un modelo de pureza, virtud y perdón para jóvenes y adultos por igual. Su vida y martirio nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestros valores y principios, incluso en los momentos más difíciles. Su historia también ha llevado a la conversión y transformación de aquellos que, como Alessandro, buscaron la reconciliación y el perdón. Además de ser venerada como patrona de la pureza y de las víctimas de agresiones sexuales, Santa María Goretti ha inspirado a numerosas personas a vivir vidas de santidad y a seguir el camino de la virtud en medio de un mundo lleno de tentaciones y desafíos. Su historia ha sido difundida a través de libros, películas y testimonios personales, impactando a innumerables almas que han encontrado en ella un modelo de fortaleza espiritual y esperanza. Santa María Goretti, con su vida breve pero significativa, nos enseña la importancia de la pureza, la fe y el perdón en nuestro camino hacia la santidad. Su martirio es un testimonio poderoso de la gracia divina que nos fortalece en los momentos más difíciles y nos inspira a seguir los pasos de Cristo, incluso cuando enfrentamos pruebas y persecuciones. En una época en la que la pureza y la virtud son desafiadas constantemente, el legado de Santa María Goretti nos invita a mantenernos fieles a nuestros valores cristianos y a buscar la virtud incluso en medio de las tentaciones más seductoras, que su vida y su martillo continúen siendo una luz brillante en nuestro camino hacia la santidad y una fuente de inspiración para las generaciones futuras. Gracias por habernos acompañado en esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejar tus comentarios.